¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya veis, sacando hueco de donde no hay para poder hacer algún billete. Bueno, pues ya estamos a martes y el sábado 22, en cuatro días, estaremos en Sabiñánigo, en la Trepa Riscos 2019. Así que vamos a desengranar un poquito lo que nos vamos a encontrar y los puertos que vamos a subir, ¿vale? Bueno, vamos a ver el recorrido. Salimos de la localidad de Sabiñánigo. Una vez que salimos nos encontraremos, nada, los 2-3 kilómetros, dos repechines. Esto de salir en frío y que te metan dos repechines, ¡hostia! Pero bueno, nada, que no puedas, simplemente una anécdota. Vale, entonces llegaremos Oro Bajo, Oro Alto. En el kilómetro 18,90 llegaremos a Viescas, pasaremos Gavín. Subiremos el puerto del Cotefablo. Cuando lleguemos a la altura del puerto del Cotefablo estaremos a... Habremos hecho ya 33,20 o por ahí kilómetros. Luego bajaremos, llegará una bajada y llegaremos a Broto. Luego nos llegará el puerto del Petralba. Y una vez que pasemos el puerto del Petralba, llegaremos a Fiscal, que llegaremos ya hechos 50 y 60 kilómetros, ¿vale? Volveremos a pasar, bajaremos otra vez, llegaremos a Llebra de Basa. Y ya llegaremos al final de la prueba a Sabillánigo con 87 kilómetros en las piernas y 1.600 de desnivel. Vamos a desgranar, vamos a desgranar los puertos que nos vamos a encontrar. El primero de todos, bueno, de todos, como si fuera esto, que solo hay dos. El puerto del Cotefablo, ¿vale? El puerto del Cotefablo son 13 kilómetros. La pendiente media es 4,22. Subimos un ascensio total de 550 metros de desnivel. Y la pendiente máxima es un 10%. La pendiente máxima un 10%, perdón. Se había movido la camarita, ¿vale? Bueno, salimos desde los 850 metros. Y en el alto estaremos a 1.423 de altura. Eso será cuando pasemos ya el túnel del Cotefablo, ¿vale? Entre Gavín y el túnel de Gavín, entre el pueblo de Gavín y el túnel, tenemos un par de pendientes del 8,5%, ¿vale? De desnivel. Y los últimos 5 kilómetros rondan el 9% de desnivel y el 10%. El siguiente puerto al que vamos a ir es el puerto de Petralba, ¿vale? El puerto de Petralba son 9 kilómetros. La pendiente media es un 4,89% de desnivel. Subimos 441 metros y tenemos una pendiente máxima del 9,50% de desnivel, ¿vale? El problema de este puerto es que es muy ancho. Es tipo autopista. Bueno, se hace bola, es muy pastoso porque parece que tú avanzas, pero parece que no te mueves, ¿sabes? Luego te está pegando toda la solana, se hace sol, te está pegando toda la solana arriba y se hace pastoso, ¿sabes? Pero bueno, nada que no podamos superar, ¿eh? Bueno, entre el puente del río Ara y el túnel de Borroy, tenemos rampas del 9%, ¿vale? Y suelen llegar al 9,50, no llega al 10, ¿vale? Todo eso antes de llegar al final, que es el túnel de Petralba, que si hace mucho calor llegas en agua y son 2,6 kilómetros de túnel, cuando llevas ya 800 metros dentro del túnel llegas a tener frío. ¿Cómo cambia la climatología de venir completamente sudado a llegar a pasar frío? Madre mía. Cuando salgamos del túnel estaremos a 1.217 metros, ¿vale? Y habríamos salido desde abajo, desde el inicio del puerto de Petralba, estamos a 750. Luego ya nos tocará otra vez bajar a Fiscal, Llebra de Basa y lo que os comentaba antes, ya llegaremos a Sabiñánigo, felices de ser finisers de la Trepagiscos 2019. Y nada, el viernes estaremos todos, iremos a recoger el dorsal, estaremos por la feria que hay allí, a ver a quién nos encontramos y poco más. Simplemente tener mucho cuidado, sobre todo en el principio, cuando sale todo el mundo. Luego enseguida ya se pondrán las cosas en su sitio, pero sobre todo muchísimo cuidado. Disfrutar mucho de la prueba y nada, al final seremos finisers. Al final seremos finisers, ¿vale? Así que, bueno, lo he dicho. Bueno, si te ha gustado, le das un like y te suscribes, que estamos ahí encajonados, no nos podemos. Estamos en la 783 y no vamos ni para atrás ni para adelante. Bueno, ahora sí, que vaya todo muy bien. Yo voy a hacer unos ángelillos a la bici, las últimas puestas a punto y nada, nos vemos ya en Sabiñánigo, ¿vale? Bueno, sed felices, cuidado mucho, chao. No dejes de dar pedales, ¿eh? Si no te caes. Adiós.